Y hablando un poco de todo lo que se está rumoreando por las calles, de que por ahí se viene una inundación o un temporal de características similares, que ya el Comité de Crisis está trabajando en eso, se están preparando desde diferentes sectores. ¿Ansez tiene preparado ya un plan por si eso llega a ocurrir? ¿O prefiere esperar a que sea efectivo eso o no para empezar a delimitar estrategias? Mirá, las respuestas han sido casi inmediatas a través de una catástrofe, no solo la que le tocó vivir a salto en dos oportunidades, sino el caso de Luján y otros distritos que fueron bastante los distritos de la provincia que fueron afectados, pero también hace unos días hubo problemas en el norte del país y también, es decir, todo un equipo baja para hacer un trabajo territorial. Pasada la emergencia o en el momento que está la emergencia de la catástrofe, es decir, la Presidencia de la Nación toma la decisión de hacer un suplemento extraordinario, como en este caso en nuestra ciudad fueron en dos oportunidades, y inmediatamente se monta todo un dispositivo que puede ser de acuerdo a la magnitud que se maneje a nivel local o se reciba ayuda de otras direcciones a los efectos de hacer un trabajo territorial dada la magnitud. La anterior inundación se manejó con gente de la oficina más los presidentes de las comisiones de fomento de los barrios. En esta oportunidad, como era mucho más grande, vino gente de un plan para darnos una mano, bajaron cerca de 15 operadores para trabajar en el territorio y hacer un barrido. Ellos se llevaron de salto unas 650 solicitudes. Y nosotros desde la oficina y con un trabajo territorial un poco más relajado, hicimos 250 más. Muy bien, nosotros queremos agradecerle el tiempo que nos dedicó y también comentarle a los vecinos cómo fue que se trabajó desde ANSES, cómo fue que se le dio respuesta a todas las demandas de la gente y cómo fue que cada uno de los ciudadanos que había sido afectado y que estaba, como vos dijiste anteriormente, con un plan, con algún tipo de beneficio o ligado de algún modo ANSES, ha recibido la ayuda correspondiente. De eso se trata, de estar cerca de la gente, de que la gente vea que la sólida que da, que muchas veces se manifiesta de distintas formas, en nuestra ciudad se vio desde la ayuda humanitaria hasta la ayuda material, a través de los alimentos, de distintos elementos, incluso de ropa. Pero en este caso, muchas veces cuando uno reclama el tema de los impuestos, aquí se ve reflejado, ¿me entendés?, que ese dinero vuelve en el caso de cuando la gente se ve afectada, en este caso, por una catástrofe. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.